En nuestros días hay más de 6 millones de personas que hablan una lengua procedente de la civilización maya, que ocupó en el pasado regiones de lo que hoy son México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador durante más de 3.000 años. Sin embargo, aunque las lenguas habladas de origen maya se han conservado en su mayor parte, no ha habido tanta suerte con su lenguaje escrito. Aunque se han encontrado jeroglíficos en cientos de antiguos asentamientos, todos los textos, a excepción de tres o cuatro códices mayas, fueron destruidos durante la conquista española en el siglo XVI y con ellos las claves para descifrar su antigua escritura jeroglífica. Los lingüistas llevan siglos intentando descifrar esta escritura a fin de aprender más sobre aquella misteriosa y poderosa civilización, estudiando los símbolos de sus monumentos, cerámicas y estatuas. Queda aún un largo camino por recorrer para descifrar por completo la antigua escritura en los mayas, pero sí se han realizado bastantes progresos y se está avanzando a un ritmo bastante rápido gracias a iniciativas organizadas en internet que permiten a lingüistas de todo el mundo compartir sus conocimientos. Aproximadamente el 15% de la escritura maya se desconoce aún por completo y descifrar estas últimas piezas del rompecabezas supondrá un gran paso adelante para profundizar en nuestros conocimientos de los aspectos sociales, políticos e históricos de esta mágica civilización. Durante más de 100 años expertos en lenguas han pensado que la escritura maya era meramente simbólica y no representaba en lo absoluto un lenguaje y resulta fácil ver por qué. La escritura maya es muy impactante visualmente, combinando cientos de signos únicos con formas de humanos, animales, elementos sobrenaturales y figuras abstractas. Pero en el transcurso del descifrado de la escritura jeroglífica maya, los expertos se dieron cuenta de que se trataba de un sistema de escritura plenamente funcional en el que era posible expresar inequívocamente cualquier frase de la lengua hablada. El sistema es del tipo conocido habitualmente como logosilábico, en el que los glifos pueden ser utilizados como palabras, sílabas o incluso frases completas. Los primeros pasos para comprender la lengua escrita de los mayas se dieron en la década de los 50, cuando un lingüista ruso descubrió que sus jeroglíficos eran en parte fonéticos. En las décadas posteriores de los 70 y 80, el interés por la escritura maya creció y muchos lingüistas de todo el mundo se implicaron en la decodificación del misterioso lenguaje. Para finales de la década de los 80, la escritura maya fue reconocida oficialmente como un sistema de escritura plenamente funcional. Los expertos realizaron también progresos en la comprensión de variantes del lenguaje. Al menos dos lenguas mayas principales han sido identificadas en los textos jeroglíficos, además de ser muy probable la existencia de otras variantes más. A pesar de estos progresos, aún queda mucho por saber y por descifrar. Una página web que inició su andadura en el año 2013 titulada Maya Descifirmed, Descifrado del Maya, blog para expertos y aficionados gestionados por David Stewart, arqueólogo de la Universidad de Texas. Lleva desde entonces ayudando a los especialistas en la compleja tarea de completar el descifrado de la escritura maya. La web actúa como vehículo para publicar nuevas inscripciones, afinar traducciones y debatir las sutilezas de esta lengua. Más de 30 especialistas están trabajando desde hace mucho tiempo en la decodificación de la escritura maya, todos ellos con la esperanza de obtener nueva información sobre aquella antigua civilización. El uso y el conocimiento de la escritura maya se prolongó hasta la conquista española del siglo XVI, cuando el obispo Diego de Landa Calderón de la arquidiócesis de Yucatán prohibió el uso de la escritura maya, poniendo fin de este modo a la tradición mesoamericana literaria en lengua nativa. Landa trabajó junto a los colonos españoles para destruir la mayor parte de los textos maya, en un esfuerzo por convertir a los mayas al cristianismo y alejarlos de los que percibían como una idolatría pagana. Siglos más tarde, hay esperanzas de que los jeroglíficos grabados por los mayas sobre sus muros de sus pirámides, sus monumentos y su cerámica puedan ser comprendidos finalmente. Un equipo de investigadores de la Universidad de Santa Bárbara de California ha hecho público que la tabla de Venus del Códice de Dresde Maya contiene datos astronómicos de tal precisión que no pueden ser considerados un mero apunte numerológico, sino que constituyen un gran descubrimiento matemático y astronómico con más de mil años de antigüedad. La tabla de Venus ha sido mal entendida y muy poco apreciada. No hemos sabido ver que es todo un descubrimiento científico real hecho por los mayas en una de sus ciudades. Ha declarado sobre el hallazgo Gerardo Aldana, profesor de antropología y autor del estudio Descubriendo un descubrimiento publicado el pasado 16 de agosto en el Journal of Astronomy in Culture. El Códice de Dresde fue comprado en 1739 por Johann Christian Gotze, director de la Biblioteca Real de Dresde. Consta de 39 hojas escritas e ilustradas con una longitud total de 3,56 metros y se encuentra expuesto en el Museo de la Biblioteca de Dresde, Alemania. Junto al equipo de especialistas que ha analizado los jeroglíficos, Gerardo Aldana ha explicado que en la tabla se puede observar un avanzado calendario de Venus, probablemente desarrollado en la ciudad maya de Chichen Itza durante el periodo clásico final de la cultura maya, entre los años 800 d.C. y 1000 d.C. Se desconoce quién fue el autor de tan avanzados cálculos matemáticos, pero por el contenido se cree que fue un encargo de Kakupakalcahuil, una de las más prominentes figuras históricas de la ciudad. Fue una innovación matemática, agrega el autor de la reciente investigación. Estamos estudiando el trabajo de un individuo maya y él o ella pudo ser un científico especializado en astronomía. Por su parte, el investigador Anthony F. Abeni escribía lo siguiente en su estudio de 1992 sobre la cultura maya. El Códice de Dresde, uno de los cuatro documentos escritos mayas que sobrevivieron a la conquista, proporciona evidencias concretas del tema dominante de los ciclos en los calendarios mayas. Un repaso completo de la tabla de Venus resume perfectamente las cifras exactas de los ciclos de Venus, Ab y Solkin. Su disposición garantiza que la fecha de celebración del ascenso matinal heliocoidal del planeta, tras la conjunción inferior, siempre será el día 1 a Haw. La tabla de Venus aparece en la página 24 del Códice de Dresde y en su prefacio se lee una corrección del ciclo de Venus, que es de 583,92 días, lo que lo hace irregular y provoca que con el tiempo se vaya acumulando un error. Según ha señalado el equipo de Aldana, esta parte fue descubierta en la década de 1930, pero no fue interpretada correctamente. En las correcciones se aplicaron el mismo principio que se utiliza para los años bisiestos en el calendario gregoriano, destaca el nuevo estudio. Uno de los jeroglíficos que contiene el verbo cal fue interpretado dándole a este término el significado de encerrar. Esto permitió describir que no se trataba de un mero cálculo numerológico, sino que además era aplicado a ciclos de un calendario más preciso, con los ajustes necesarios para incluir un registro histórico de eventos astronómicos que le serviría para consultas futuras. Es exactamente lo que hicieron los griegos y egipcios, señala Aldana, revelando además que en Honduras, en la ciudad maya de Copán, existe también un registro de Venus que se corresponde con las observaciones del Códice de Dresde. Asimismo, en el calendario se trazaron ciertos eventos como actos rituales. Cuando uno lo observa como un registro histórico, cambia su interpretación. Fue todo un logro de la ciencia maya y no una rareza numerológica. Tal vez nunca se sepa exactamente quién hizo este descubrimiento, pero sí hay que redefinirlo como una obra histórica de la ciencia maya. Por último, hay que recordar que el Códice de Dresde contiene también los ciclos de la Luna y los eclipses, y según indican en sus estudios Harvey y Victoria Breaker, de la página 43b a la página 45b aparecen escritos relacionados con el ciclo sidónico del planeta Marte. Por lo tanto, la tabla de Marte tampoco sería un simple calendario vinculado a la meteorología y la agricultura, y este fue un hecho que ya había sido señalado con anterioridad por Eric S. Thompson en declaraciones que provocaron gran controversia y oposición en su momento. Todos los que seguimos e investigamos con o sin ayuda a la civilización maya sabemos que estos eran realmente exactos en sus estudios. Sabemos que todo lo que hacían lo hacían con precisión, es por eso que mucha gente los vinculan con alienígenas ancestrales. No se menosprecia para nada la habilidad e inteligencia de los mayas, sabemos que eran capaces de realizar obras extraordinarias, de eso no hay duda. los pasos Kings Gracias.